Yeah, K750 Studios, Capitolio, el CJ, el Pumanche en los controles, David Rapper, andamos beliscosos por ahí, vacilando los nocturnos, con mi perro, Putemo, los Salines, los que vengan, todos los muchachos en Colina Records. Yo, yo no me preocupo, beliscoso y fluto, voy a seguir cantando rap, en lo absoluto cada día se hace más grande y más expande, con ganas de sacarte sangre, reventar yo, yo no me preocupo, beliscoso y fluto, voy a seguir cantando rap, en lo absoluto cada día se hace más grande y más expande, con ganas de sacarte sangre y reventarte. Vienes a amenazarme o enfrentarte conmigo, de pecho que estoy es decidido, voy a guerrear contigo, hasta la muerte, y el que se deleite, fue mejor ya que nos respete, que esto es para cualquiera, mosca, con la moraleja vuelta mal, pa' ahora te me friegas, si se acabó tu tiempo, pues ya que pena, fue tu decisión y te metiste en problemas. Yo, yo no me preocupo, beliscoso y fluto, voy a seguir cantando rap, en lo absoluto cada día se hace más grande y más expande, con ganas de sacarte sangre y reventarte, si ahora es mi turno y tírale estos balurdos, pa' que ellos sepan que vacilo en los nocturnos, y si te encuentro fluto y aquel asunto, según todos ustedes están juntos, si eres un torcido más de la lista. Pili, mosca, voy a mi conquista, te vi pareado en moto y metiste quinta, así que es pelado a un Pili, mosca y te me aviso. Yo no me preocupo, beliscoso y fluto, voy a seguir cantando rap, en lo absoluto cada día se hace más grande y más expande, con ganas de sacarte sangre y reventarte. Salen los leones, listos pa' tirarle estos faltones, rápidamente apuñalarles el abdomen, fuego como se supone, estos bribones, no me importa que yo de hace un pocotone, pa' que crean lo real, que con fuego no se puede jugar. Ahora mi perro, tenemos que actuar, no teme a padrines, esto es como el business, en tres minutos desapareciste, no te me pases en moto, que pelo yo si te exploto, la batería, que yo te agoto, mucho que me habla y a mi perro que parece loro, por eso que a papá yo le imploro, que me proteja, que voy a seguir a moralesca, ni tan bruto que yo fuera, que el rap me tienta, que es bien letal, porque hace tiempo yo dejé de alzar señal. Yo no me preocupo, beliscoso y fluto, voy a seguir cantando rap, en lo absoluto cada día se hace más grande y más expande, con ganas de sacarte sangre, reventar yo, yo no me preocupo, beliscoso y fluto, voy a seguir cantando rap, en lo absoluto cada día se hace más grande y más expande, con ganas de sacarte sangre, reventarte. Yeah, Bolinas Record, K750, ya tú sabes los estudios, haciendo rap, todos los días guayaquileños, representando lo que somos, me voy de The Beach. Power Beats.